que tienen algún toque flamenco. La primera de ellas es escrita por un compositor, un gran desconocido de la ciudad de Córdoba, un compositor nacido del barrio Santiago, por nombre don José de la Vega, y que gracias a estos maestros, a estos investigadores de la música de la Semana Santa, han podido descubrir la realmente valía de este maestro compositor de la ciudad de Córdoba que tiene por nombre don José de la Vega. Don José escribió la marcha La Esperanza, como les decía, ese gran olvidado de la ciudad de Córdoba y la compuso en el año 2009. Van a poder comprobar, cuando nos toquen estos músicos de La Esperanza, ese aire asoleal y ese trío final que, como les decía, sitúa estas marchas encuadradas dentro del flamenco dedicado también a María Santísima de La Esperanza. Cuando quieran, la marcha de don José de la Vega, La Esperanza. Gracias. 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 Gracias.